Bienvenidos una vez más a la Hora Virtual Una Innova. Hoy día vamos a resolver algunos problemas del curso de Arimética, grado quinto de secundaria, tema numeración 1. Empezamos con el problema número 1, que dice, si a un número se le agrega un 0 a la derecha, este número aumenta en 3.915 unidades. Pero, ¿qué significa que el aumento es un 0 a la derecha? Que en realidad al número lo está multiplicando por 10, y que nos piden el producto de cifras de A. Este A lo pasamos a restar, y ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 9 veces A, 3.915, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto vale nuestro A? Pues nuestro A vale 435. Como nos piden el producto, simplemente, ¿qué tenemos que hacer? 4 por 3 por 5. ¿Y esto cuánto es? Esto es 60. Pasamos al problema número 4, que te dice, ¿cuántos números, al aumentarle 18, su número de cifras, diré, sus cifras se invierten? Pues tenemos AB más 18 es igual a BA. Entonces, ¿qué decimos? A ver, esto lo vamos a descomponer. Vamos a decir, esto es 10 veces A más B más 18. Y esto es 10 veces B más A. Por lo tanto, ¿qué es 18? 18 es 9B menos 9A, ¿cierto? Novena, por lo tanto, aquí queda 2, es igual a B. Entonces, tenemos que buscar qué números restados nos dan 2. Empezamos, por ejemplo, el A, el mínimo, tiene que ser 1, por lo tanto, el B sería 3. El siguiente A sería 2, el B sería 4. El siguiente A sería 3, el B sería 5. ¿Y cuál es el B máximo? 9, ¿cierto? O sea, cuando B sea 9, por acá, y este que la sea 7. ¿Y nos piden cuántos números? Pues tenemos que el A va del 1 al 7. Por lo tanto, cumplen 7 números. Pasamos al problema número 5. Te dice que para escribir un libro se han utilizado 2,508 cifras. Nos preguntan el número de páginas. Pues lo primero que tenemos que saber es cuántas cifras o cuántos números son de un carácter. Y por lo tanto, ¿cuántas cifras hay? A ver, nosotros decimos, de un carácter, ¿cierto? De un carácter es del 1 al 9. Hay 9, 9 números, ¿cierto? Hay 9 números de un carácter. Por lo tanto, 9 números de un carácter significan 9 cifras, ¿cierto? Y esto viene a ser 9 por 1. Ahorita van a darse cuenta por qué pues. De dos caracteres, de dos caracteres va a ser del 10 hasta el 99, ¿cierto? Del 10 al 99 son 90 números. ¿Y cuántas cifras son? Pues son 180, ¿cierto? Porque es el número de números, 90, por cuántas cifras tiene cada número. Y por último, el tercer carácter, o sea, el número que tiene tres caracteres, ¿cierto? A ver, hasta acá tenemos 189 cifras y nos dicen que el libro tiene 2,508. Por lo tanto, ¿cuántas cifras deberían ser de tres? O ¿cuántos números deberían ser de tres cifras? Y por lo tanto, ¿cuántas cifras debe tener? Debería tener entonces aquí 2,319 cifras. Y eso aquí equivale al número de números de tres cifras, que le llamamos X, por cuántas cifras tiene cada número, es decir, tres. Por lo tanto, ¿X cuánto vale? Pues X vale 773. Ya tenemos X. Nos viene básicamente el número de páginas, que sería 9, más 90, más 7, 7, 3. Y esto es 872. Pasamos al número 6, donde nos dicen, ¿cuántos números de tres cifras utilizan mínimo una cifra C? Pues lo que aquí vamos a hacer es una sustracción. Vamos a hallar primero todos los números de tres cifras y le vamos a restar todos los números de tres cifras que no tengan tres. ¿Por qué? Porque si retamos todo menos los que no tengan tres, te van a quedar los que por lo menos tienen una cifra C. Entonces, vemos, a ver, ¿cuántos números de tres cifras tenemos en total? A ver, recordemos, el A vale de 1, 2, hasta el 9, ¿cierto? Y el B va del 0 hasta el 9 y el C también va del 0 hasta el 9. Aquí tenemos 9 números, aquí tenemos 10 números y aquí tenemos 10 números. Por lo tanto, 10 por 10 son 900 números de tres cifras tenemos, ¿cierto? Y ahora vamos a ver cuántos no tienen en la cifra 3. Pues aquí también vamos a decir, 1, 2 y el 3 nos saltamos al 4, ¿cierto? 5 hasta el 9. El B, 0, 1, 2 y nos saltamos al 4 hasta el 9. Y el C también, 0, 1, 2, nos saltamos al 3, 4 hasta el 9, ¿cierto? Por lo tanto, aquí ya no hay 9 números. ¿Aquí cuántos hay? Acá hay 8 números. Aquí ya no hay 10, acá hay 9. Y aquí también hay 9, ¿cierto? Por lo tanto, aquí habría 8 por 9 por 9, que es 648. Y ya tenemos el número, la cantidad de números de tres cifras y la cantidad de números de tres cifras que no tienen 3. Entonces, si hacemos la sustracción, 900 menos 7, 648, nos va a dar la respuesta, que es 252. Pasamos al último problema, el número 9, donde dice, ¿cuántos números de tres cifras son 11 veces la suma de sus cifras? Lo que vamos a hacer acá es descomponer, nada más. ¿Qué es esto? Esto es 100 veces A, más 10 veces B, más C, y esto va a ser 11A, más 11B, más 11C, ¿cierto? Ok, el 11A pasa a restar, nos va a quedar entonces 89A, ¿cierto? El 10B pasa a restar, nos queda B, y el C pasa a restar, nos quedaría 10C, ¿cierto? Aquí claramente podemos ver cuánto vale B y cuánto vale C. ¿Por qué? Porque B tiene que valer necesariamente 9. ¿C cuánto tiene que valer? 8. Por lo tanto, ¿A cuánto tiene que valer? 1. Y ya tenemos nuestro número, nuestro número es 198. Ahora, ¿habrá otro más? A ver, déjenos ver si hay otro más. A ver, por ejemplo, si A vale 2, esto ya sería un número de tres cifras, ¿cierto? Y para que sea un número de tres cifras, el C tendría que ser necesariamente también un número de tres cifras, ¿cierto? C tendría que ser, por ejemplo, 10, el mínimo, pero C es una cifra, por lo tanto, C no puede ser un número de dos cifras. Entonces, ¿qué tenemos como respuesta? Que solo existe un número que cumpla estas condiciones. Y así habríamos culminado los problemas de este tema.